Hola chicos, antes de comenzar con este video los invito a que se suscriban a este canal Que activen la campanita Para cuando yo suba videos a este canal, ustedes sean los primeros en verlo Y bueno, vamos por el video Bueno chicos de Youtube, bienvenidos a su canal, gracias por venir a ver el video del día de hoy Y bueno, como ven en el sitio del video, pues ahora les voy a enseñar a como vamos a poder jugar al Fortnite cuando salga para Android Lo único que vamos a ocupar para jugar a nuestro juego Fortnite cuando salga para Android Es irnos a registrar a una página, que por cierto estará aquí abajo en la descripción de este video Pues cuando se termine este video, solo vas a la descripción de este video Y pues vas y entras y ya estará registrándote gratuitamente Bueno pues, de la página que les hablo vendría siendo esta Pues yo aquí voy a pegar el link Ahí está, solamente tenemos que esperar a que cargue la página Como ven aquí está la página oficial de Fortnite Ahí está Epic Games Solo tenemos que esperar a que termine de cargar Como ven aquí yo hice buscando Y pues aquí está Dice evento de invitación en iOS Aquí nos dice pues algo Y solamente para poder registrarnos tenemos que ir al cuadro amarillo que está aquí Y aquí dice juega ya Fortnite De esta forma podemos encontrar tu progreso y compras Bueno, si ustedes ya han jugado a Fortnite en una consola de Playstation Tanto Xbox o PC Pues le ponen que sí, porque ustedes ya tienen su cuenta Pues en este caso yo nunca he jugado en ninguna de las consolas Ni en la PC, así que le voy a decir que no Si ustedes tampoco han jugado nunca pues le dan que no Y aquí lo que vamos a hacer pues Si te quieres registrar es llenar todas estas casillas de donde eres Yo en mi caso soy de México Pues aquí tienes que poner todos estos datos y llenar estas dos casillas Y darle en crear cuenta Pero pues para más rápido si quieren pues se pueden loguear con lo que sería el Facebook O aquí el con tu cuenta de Gmail Y pues nada, pues solamente sería registrarte ya si quieres el procedimiento largo O pues el fácil aquí si quieres Yo en este caso voy a registrarme con, no lo sé, Facebook Voy a registrarme con Facebook Yo en este caso voy a aplicar Facebook Y como ven aquí estaré cargando la página Aquí yo solamente voy a poner mi correo electrónico Ok Esperen, déjame pongo aquí yo Bueno aquí yo he puesto mi correo electrónico Le voy a dar en iniciar sesión Y ya está, ya me he registrado yo aquí Ya me he logueado con Facebook Solamente hay que terminar a que cargue la página Vamos a esperar La verdad es que todo esto que estamos haciendo es necesario para poder jugar a Fortnite cuando salga para Android Ojo Dice aquí evento de invitación en iOS Dice ya casi hemos terminado Aquí pues tenemos que seleccionar que dispositivo tenemos Por ejemplo pues aquí también estaría para iOS Los de iOS también tienen que hacer este mismo procedimiento Así que bueno Aquí vamos a seleccionar nuestro dispositivo Por ejemplo aquí están los de iOS Y si desplazaran aquí estarían los de Android chicos Aquí estarían los de Android Los que aproximadamente pues podrán jugar Los que tendrán más compatibilidad con el juego Ya pues si ustedes no tienen, no está el suyo Pues pongan el que más se aproxima a los de aquí Pues por ejemplo aquí está un Huawei Mate Mate 10 Pro Lite Y está el Huawei Mate 9 Pro El Huawei P10, P10 Plus, P10 Lite Y pues estaría una variedad de teléfonos Como ven LG, LG, Motorola, Nokia, Razer Phone Samsung Galaxy Que hay demasiados aquí Y pues bueno aquí pues solamente tenemos que seleccionar Uno de estos Pues yo la verdad que mi teléfono no está aquí Así que no voy a poder jugar este juego Pues solamente yo les traigo este video pues para ustedes Para que ustedes se puedan logrear Y así cuando salga este juego pues lo puedan disfrutar Y pues ya estaríamos, no sé, eligiendo el teléfono Por ejemplo pues yo nomás de ejemplo voy a poner No lo sé, voy a poner que es un Samsung aquí Y una vez puesto nuestro teléfono pues solamente le damos en seleccionar Aquí estaría cargando la página y dice aquí Ya cargado dice evento de administración en iOS Daremos soporte a Android a largo de los siguientes meses Te enviaremos un correo cuando puedas jugar O sea que pues nos van a mandar un correo Y cuando nos manden ese correo pues así vamos a poder jugar a Fortnite Pues solamente tenemos que esperar pues un tiempo chicos Esto no es de la noche a la mañana Solamente tenemos que esperar pues Aquí nos mandan este código Aquí como ven dice que pues tenemos que esperar en los siguientes meses Pero no se preocupen Muchas veces dicen esto estas empresas O ya sean los que hacen los juegos Dicen esto que va a tardar a lo largo de algunos meses Pero pues a veces se tardan menos Pues por ejemplo cuatro meses que va a estar el juego Pues los puede traer en dos Pues ya que ahorita está mucho la competencia ya con Pugmobile Con Fordcraft y todo eso Pues tal vez la verdad mi opinión es que lo saquen antes Así que nada Espero que les haya gustado este video Y pues si les ha servido de algo Pues acuerden de dar su like De suscribirse Y pues nos vemos en un próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!